Los detectives de homicidio de la policía del condado de Miami-Dade están investigando en este momento una muerte que ocurrió en el 8531 y las 185 terras del suroeste del condado de Miami-Dade. Aproximadamente a las 7 de la mañana recibimos una llamada 9-11 donde dos personas fueron encontradas en un vehículo. Los oficiales llegaron a la escena, igual que el departamento de rescate del condado de Miami-Dade y en esos momentos determinaron que un hombre había fallecido en la escena y una mujer fue trasladada al hospital Jackson South y las condiciones de esa mujer en este momento no han sido confirmadas. Sabemos que hace aproximadamente dos semanas hubieron unos arrestos en esta residencia sobre unos crímenes sexuales, pero en este momento no le puedo confirmar la identidad del cuerpo que ha fallecido en la escena.